Hola amigos del Facebook e Instagram, preparados para conocer más de nuestra cinematografía. Les cuento que desde 1966 a 1968 se llevó a cabo el espectáculo multimedia Imagen de Caracas, acercándose a uno de los más grandes espectáculos multimedia del mundo. La más grandiosa historia de la ciudad que jamás hayas visto. Una sofisticada ceremonia audiovisual en la que se sintetizaba el cine, el teatro, la música y la literatura. Un periodo encabezado por Josefina Gordán, Jacobo Borges e Inocentes Palacios, entre otros. La gran tentativa multimedia fue reprimida fuertemente por cuerpos policiales y hasta ahí llegó tan extraordinario evento que reflejaba nuestra ciudad. Si quieres conocer más, te invitamos a leer el texto de Boris Muñoz. Este es otro dato curioso de nuestro cine venezolano.